Me gustaría saber si después de la publicación por nuestro periódico del contenido de su discurso se plantea usted, señor Tamames, o el señor Abascal, hacer cambios en el mismo y si en algún momento han barajado la posibilidad de retirar la moción. En ningún momento hemos pensado en retirar la moción y supongo que ahora le podrá contestar el profesor Tamames en relación con los cambios en el discurso. Pero al menos nosotros no nos caracterizamos por cambiar de posición, porque esta sea conocida. Nos gusta ser previsibles y no sé si exactamente ese es el discurso que se va a pronunciar el martes, si tiene algunos matices, pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción y que han anunciado su abstención lo puedan leer con atención en la medida en que esto pueda ser un guión de lo que se va a decir y puedan reflexionar sobre esa abstención. Y finalmente cambiar el sentido de su voto. Hay muchas más novedades en el discurso definitivo y algunas iniciativas que me parecen que pueden ser atractivas para una serie de sectores de la población española. Hablando con un amigo antes de este encuentro de hoy, incluso me permití decirle, es un poco como cuando vas a explicar una lección y no piensen ustedes en ninguna especie de petulancia al estilo de Pío Baroja, no voy a decir eso. Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!